Y por fin vengo a continuar con la historia de Ash criado por Mew. ¡Qué pro! Por favor a todos los que vean aún el fic, sigan ayudando con ese like y comentario, que la última vez apenas llegamos a 50 likes. No digas eso, papu. Y como hoy no hay mucho que decir, saludemos a nuestros bellos y guapos, miembros entrenador novato jaja. Así como también al miembro maestro Pokémon, Ramírez García, quien en el último directo también hizo una donación para ayudar al canal. ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Ahora sí que inicie el vídeo. Han pasado 30 minutos desde que el trío Rocket quedó parado en alguna isla. Y el juego de Mew había empezado. Y fuera del lugar, el duro de viaje habló. ¿Y ahora qué? Preguntó Blue viendo al trío Rocket dormido. Ash comenzó a pensar siguiente. Supongo que haré que Trixie use su ilusión para tratar de asustarlos. Blue parpadeó, levantando una ceja con desconcierto. ¿Trixie? El chico asintió, sosteniendo una pokebola. Ella es una zorúa. La encontré antes de ir a Ciudad Celeste. Eso sorprendió aún más al chico de pelo puntiagudo. ¿Un zou de encanto? Eso es casi inaudito. Ash se encogió de hombros, sonriendo. Bueno, supongo que tengo uno, así que no es completamente desconocido, ¿verdad? Aún así me pregunto qué estaba haciendo ella aquí. El Pikachu parpadeó, sorprendido, antes de señalar, oye Ash, creo que es mejor que te apures, ya están en movimiento de nuevo. El chico asintió, sonriendo con picardía, está bien, hagamos esto. Lanzó la pokebola y soltó a Zorua, quien soltó una risita traviesa. Entonces estás listo para algunas bromas, Ash? Soy tu chica. Trixie sonrió, guiñando un ojo. Blue de repente parecía inquieto, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Estás seguro de que tienes que usar un Zorua? Son. No siempre tan confiables. El entrenador de los Zorua frunció el ceño confundido. ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Blue? Trixie siempre ha sido confiable. El chico de pelo puntiagudo solo miró hacia abajo, tragando saliva. ¿Eh? Visto a alguien con un Zorua antes. Eso. Las cosas no salieron bien. Ash suspiró, encogiéndose de hombros. Mira, Trixie es una compañera, así que voy a confiar en ella. Está bien, Trixie, ¿crees que puedes usar tu ilusión para asustar a esos tres? Señaló a Gessie, James y Meowth. Trixie sonrió, riéndose. ¿Estás bromeando? ¿El cielo es azul? Cuando termine con ellos, se chuparán los pulgares y se acurrucarán en una posición de racros. Ash soltó una risita nerviosa y respondió con preocupación. Solo asústalos, no los traumatices. El Zorua suspiró, haciendo un puchero. Agüe, no eres divertido. Bien, bien, sin traumatismos involucrados, pero te deshiciste de mi mejor trabajo. Queremos que puedan hablar al menos cuando termines, tenemos algunos interrogatorios que hacer. Tormenta le dijo a Zorua. Trixie suspiró pero asintió. Luego salió trotando del arbusto, sonriendo muy inocentemente. Ella sonrió y comenzó a usar su ilusión, volviendo el área a su alrededor oscura y siniestra. Ash frunció el ceño al ver la desesperación en el trío Rocket, palmeándose la cara. Trixie gimió molesto. ¿Qué está pensando? Le dije que tratara de mantenerlo no traumático para ellos. Blue gimió, encogiéndose de hombros con impotencia. Te advertí que no se puede confiar tanto en Zorua. Ash rápidamente devolvió a Trixie antes de que fuera demasiado lejos, gritando. Regresa ahora. Se las arregló para que el travieso Zorro volviera a su Pokéball. Todavía necesito entrenarte murmuró antes de salir de los arbustos. Hershey, James y Meowth se quedaron helados, sorprendidos. Cuque, Meowth logró salir. ¿De dónde vienes? Ash les dedicó una sonrisa, guiñando un ojo con picardía. Estaba observándolos a ustedes dos. Presionó un botón en un pequeño dispositivo en su mano, y así, la isla entera desapareció y estaban de vuelta en el exterior de las llanuras donde se encuentra la mansión Ditto. Ustedes tres están listos para hablar ahora, ¿verdad? ¿O necesito darles otra muestra de los juegos, Meowth? Blue parpadeó confundido, mirando a su alrededor mientras los tres miembros del Team Rocket sacudían la cabeza, aún pálidos. ¿Cómo? Él murmuró. Estaba seguro de que estábamos en otro lugar. No solo fuera de la mansión Ditto. N no. Hablaremos. James dijo rápidamente, poniéndose de rodillas. No más juegos de Meowth, por favor. Bien. Ash dijo, luego se giró hacia Deplica, quien estaba parpadeando en estado de shock. Usa a Ditto para convertirlo en una cuerda y atarlos. Oh, cierto. ¿Eh? ¿A dónde fuiste? Preguntó, todavía confundida. Ustedes simplemente... Desaparecieron. Blue frunció el ceño al escuchar eso, pero Ash se rió entre dientes nerviosamente, se le ocurrió una idea en el acto. Bueno. Ya ves, eso es parte de la ilusión. ¿Crees que ya no estamos aquí, pero todavía lo estamos? Ditto se transformó en una cuerda y rápidamente ató a los tres cuando Blue finalmente lo descartó, por ahora. Duplica, sigue adelante y llama a la policía mientras los interrogo. Ash dijo. Está bien. Ella asintió, entrando para encontrar el teléfono. Storm se puso a cuatro patas, observándolos como un guardia growlite mientras sus mejillas chispeaban. Si intentas hacer algo gracioso, te voy a paralizar con Tundere. Storm, ni siquiera sabes cómo usar Tundere todavía. Ash se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras recogía a su buen amigo. Pero bueno Pikachu. Luego miró a los tres. Ahora. Lo que quiero saber es por qué estabas robando un Pokémon extranjero y por qué es así. Ya sabes. ¿Oscuro? Jesse frunció el ceño y se encogió de hombros de mala gana. Nosotros. No lo sabemos. El jefe quería crear el Pokémon definitivo. Pero no nos dijo mucho más, solo que era poderoso. Ni siquiera sabíamos que estaba oscuro, solo que era algo que el jefe quería que obtuviéramos. James dijo con un suspiro. Ash frunció el ceño ante lo que dijo Jesse, pensando en ello. ¿Están tratando de crear el Pokémon definitivo? Podría. ¿Podría estar relacionado con mis sueños de ese otro Pokémon? Y como simplemente se detuvieron así. Lo último que recuerdo es que aparentemente estaba. Durmiendo en algún lugar profundo de mi mente. Se ha ido ahora. Se ha ido por casi un mes, así. Escuchó decir a Mew en su cabeza. ¿Lo es? ¿Por qué no me lo dijiste antes, Mema? Ash le preguntó mentalmente, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Por qué supuse que hubieras estado mejor? Sin saberlo. Dijo ella con un suspiro. ¿Estás bien? ¿Has estado muy callado? Blue preguntó con preocupación, poniendo una mano sobre el hombro del chico de cabello negro. ¿Sabes algo sobre este último Pokémon que están haciendo? Ash se encogió de hombros, saliendo de su conversación con su Mema. Bueno. En realidad no. Sería un Pokémon que podría tener. Algo que ver con eso, pero no sé dónde está ahora. Aparte de eso. Nada. Ash miró a los tres de nuevo, todavía con el ceño fruncido. ¿Por qué trabajas para este jefe tuyo? Ustedes tres no parecen querer ser malvados, entonces, ¿por qué trabajan para una organización malvada? James suspiró, encogiéndose de hombros con impotencia. Tenemos que hacerlo. No es una opción querer, no tenemos otra opción, así que tenemos que hacer feliz al jefe, o él. Bueno, no será bonito. Todos tenemos algo en común, estamos arruinados y carecemos de talento. Nadie quiere contratarnos. Luego llegamos al The Am Rocket. Es el único lugar que nos mantuvo con vida. Jesse dijo, mirando hacia abajo con tristeza. Solía, vivir en las calles, robando para sobrevivir. E incluso aprendiendo a caminar como un humano y hablar como un humano para impresionar a esta hermosa Meowth, pero... Ella me rechazó, así que me uní al The Am Rocket para tratar de hacerme rico, Meowth dijo con tristeza. James se encogió de hombros, apartando la mirada. Yo. Tuve padres que eran extremadamente groseros, egoístas y extremadamente ricos. Querían que me casara con una chica que no me gustaba. Así que me escapé, y tuve que dejar atrás a mi mejor amigo, un gruelite. Ash frunció el ceño y suspiró, ahora sintiendo pena por ellos. Ya veo así que ustedes tres lo tienen difícil suspiró, antes de llamar a la mansión. Dúplica. Dile a la policía que se escaparon. La chica mímica lo miró con sorpresa e incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué? Ash se volvió hacia los tres, frunciendo el ceño con determinación. Creo que primero necesitan algo antes de que los entreguemos. ¿Y qué es eso? Preguntó Blue, levantando una ceja. ¿Y es algo que podamos dar? Una segunda oportunidad. Respondió el chico, comenzando a sonreír suavemente. Está bastante claro que, dada la oportunidad, todos ustedes podrían ser buenos. Así que puedo ayudar con eso. ¿Pero qué puedes hacer? Solo eres un niño. Jesse señaló con el ceño fruncido confundido. Ash asintió, sonriendo aún más. Es cierto que solo soy un niño humano de diez años. Pero a pesar de esto, creo que puedo ayudarlos a los tres. Seguro que no puedo evitar que regresen al The End Rocket, pero al menos quiero que sepan que hay otra manera. Vivir que no sea tratar de trabajar para una organización malvada. Miaud negó con la cabeza, burlándose. Dame un respiro. No puedes ayudarnos, y el jefe nos matará si renunciamos. Ash suspiró, encogiéndose de hombros. ¿Cómo crees que viven los entrenadores? Ganamos dinero, no lo robamos. Al igual que ganamos nuestros Pokémon, los atrapamos en la naturaleza y los criamos nosotros mismos para hacerlos fuertes. Blue frunció el ceño, protestando confundida. ¿Por qué estás tratando de razonar con ellos? Son solo ladrones que trabajan para el The End Rocket. Ash miró al psico mayor, encogiéndose de hombros. Yo. No sé, solo lo estoy. Además, no te gustaría una segunda oportunidad también. Yo solo. No puedo tomar la decisión por ellos, pero al menos puedo ofrecérselos. Voy a dejarte ir. Pero solo por esta vez. Si nos encontramos de nuevo y te atrapo, te entregaré, ¿entiendes? Esta es una oportunidad única en la vida. No nos digas qué hacer, chico. No nos atraparán de nuevo. Jesse espetó, entrecerrando los ojos con enojo. James miró hacia abajo, suspirando. No sé, Jesse. No me gusta lo cruel que ha sido el jefe con algunos de los Pokémon de la organización. O fuera de ella también. Ella le espetó, volviendo su mirada furiosa hacia él. ¿Estás planeando convertirte en traidor entonces? El hombre de cabello azul hizo una mueca, tragando saliva, antes de tomar una respiración profunda para estabilizarse. Yo. Yo podría, Jesse. Yo solo. No lo sé todavía. Pero no quiero que mis Pokémon salgan lastimados, solo porque el jefe está de mal humor. El jefe. Ha estado favoreciendo ese persa últimamente. Meow frunció el ceño, mirando hacia abajo también. Siento que me han dejado mucho de lado. Ash suspiró, decidiendo dejar que pensarán en ello. Muy bien, Dito, suéltalos. Luego, el Pokémon volvió a regañar dientes a su forma pegajosa, dejándolos ir y permitiendo que los tres se pusieran de pie. Adelante. Sal de aquí, pero me llevaré a ese noivato oscuro. No le vas a entregar eso a tu jefe. Frunció el ceño, agarró del suelo la Pokébola en la que estaba el Pokémon y la metió en su bolso. Pero el jefe lo hará, Jesse comenzó a protestar antes de fruncir el ceño. Vamos. Con eso, ella, James y Meowth comenzaron a alejarse. Espera, ¿a dónde van ustedes tres? Blue preguntó confundido, todavía le resultaba difícil creer lo que estaba sucediendo. Supongo que simplemente iremos. Donde sea ahora. James suspiró abatido y respondió no podemos regresar sin el Pokémon. O nos destruirá. Podrías. Viajar siempre con nosotros. Ofreció Ash, sonriendo débilmente. No puedes hablar el serio. Balbuceó Blue. Ellos son. Son el The Am Rocket. Negaron con la cabeza y Meowth habló, mirándolos. Seguimos siendo parte del equipo Rocket, no se equivoquen en eso, pero. Supongo que ahora solo seremos el fondo de los etuaces. Hasta luego, chico. Jesse dijo mientras se alejaban, la mujer saludando detrás de ella a los tres. ¿Estás seguro de que fue prudente dejarlos ir? Dúplica preguntó en voz baja al entrenador de cabello negro. ¿Podrían causar el caos? Tal vez, tal vez no. Supongo que solo el tiempo lo dirá ahora. Ash dijo, mirando hacia abajo a la pokebola en la que estaba el misterioso Noibat. Este Noibat. ¿Por qué es aquí de calos? Más importante aún, porque es así. Dudo que los Noibat sean naturalmente oscuros como este. Storm frunció el ceño con preocupación, mirando hacia la pokebola. Tal vez deberíamos enviarle eso al profesor, ya sabes, para que no rompamos la pokebola y la sueltemos accidentalmente o algo así. Sugirió, sonriendo nerviosamente. Ash suspiró, encogiéndose de hombros con preocupación. Tal vez. Pero no sé, es posible que el profesor Wow no pueda manejar lo salvaje que es. Blue miró la pokebola y frunció el ceño, pensando. ¿Alguna vez has escuchado la leyenda en la región de Orre? Ash parpadeó al recordar que Meo mencionó una región desértica llamada Orre. Solía, ser un lugar exuberante y hermoso, pero se convirtió en un páramo, ningún pokemon salvaje podría sobrevivir allí por mucho tiempo. ¿Qué leyenda? ¿La de que alguna vez fue un lugar hermoso? El entrenador mayor negó con la cabeza. No, la leyenda. De los pokemon sombra. Eran pokemon con el corazón cerrado. Y mucho, mucho más fuertes por eso. En realidad, Ash frunció el ceño mientras cruzaba los brazos, su mema no mencionó a Shadow Pokemon. No creo que tenga. Shadow Pokemon. Son antinaturales. Debido a lo malvados que los humanos les hicieron. Meus y se o enojado. Bueno. Supongo que deberíamos irnos ahora. Tengo que ir a Fuchsia City para obtener la próxima insignia de gimnasio. Le dijo el chico a Dúplica. El Ditto Trainer asintió, sonriendo. Entiendo, pero asegúrate de venir a visitarnos cuando tengas tiempo, ¿de acuerdo? Haremos un espectáculo extra especial solo para ti. Gracias. Me aseguraré de pasar a verlo. Ash sonrió cuando Storm se subió a su hombro. Gracias por arreglarme la cara. Ditto sonrió mientras saludaba alegremente. Nos vemos pronto. Blue suspiró y se estiró un poco, encogiéndose de hombros. Está bien, vamos entonces. Esperar. Tira, la niña de la pandilla de bicicletas, lloró de frustración. Tengo que hacerte una pregunta. Niño. Espera. A pesar de la advertencia de Blue, Ash frunció el ceño y comenzó a detenerse lentamente. Me pregunto qué quiere ella. Va a hacer una gran rabieta. Storm frunció el ceño. Al menos debería ver lo que ella quiere. Ash dijo encogiéndose de hombros. Quiero decir, tiene que ser importante, ¿verdad? Tira pronto lo alcanzó, y jadeó, por fin. Ash frunció el ceño y tragó saliva, hablando nerviosamente. Uh. Entonces. ¿Qué querías? La peli verde lo miró por un segundo, antes de suspirar. Niño. ¿El término mema significa algo para ti? ¿Algo en absoluto? Si es así, tenemos que hablar. Los ojos de Ash se abrieron y tartamudeó nerviosamente. Uh. ¿Mema? No. ¿Qué significa esa palabra? Ni siquiera lo sé. Dijo, un poco demasiado rápido. La motociclista lo miró por un segundo, antes de agarrarlo por la oreja y arrastrarlo lejos de Blue, ignorando sus dolorosas protestas. Cuando estaban fuera del alcance del oído, ella lo dejó ir, gruyendo. No deja de mentir. Estoy preguntando, ¿por qué somos iguales, no? Criados por. Pokémon, no humanos. Ash la miró en estado de shock, antes de comenzar a conectar los puntos. ¿Criado por Pokémon? Espera. ¿Estás diciendo que eres? Un hijo de legendario. Tira puso los ojos en blanco y escupió, ¿no? Soy hija de un ratata. Claro que lo soy. ¿Lo eres o no? Te vi hablando con Mew antes. Ash tragó saliva, encogiéndose nerviosamente de hombros. Bueno, ella estaba pasando volando, y yo tenía algo que le gustaba. Así que sí, y después de que ella lo tomó, simplemente se fue. La motociclista se le acercó a la cara, entrecerrando los ojos peligrosamente. ¿Por qué estás mintiendo? Vi lo que sucedió con mis propios ojos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Eres el hijo de Mew, no? El chico apretó los dientes, tratando de controlar su ira. ¿Qué diferencia hace si lo era o no, eh? Preguntó, queriendo que ella dejara de acosarlo. Tira no retrocedió, aún luciendo enojada. Si lo eres, entonces podría haber estado equivocado acerca de ti, chico. Podrías ser alguien en quien pueda confiar con un plan que he estado haciendo después de todo. Ahora, ¿quién? ¿Te crió? Storm la fulminó con la mirada, sus mejillas chispeando. Si eres un hijo de legendario, entonces puedes entenderme. Deja de acosarlo, o te sorprenderé sin importar quién sea tu mema. Tira miró al pequeño Pikachu, antes de respirar hondo y retroceder. Lo siento. Cuando estoy enojado. Soy como un volcán. Creo que lo obtuve de las cargas de mi propia mema. Ocasionalmente luchan tan duro que el mundo cambia. Ash suspiró, mirándola con una pizca de desconfianza en sus ojos. ¿Quién es tu mema? Tira lo miró directamente a los ojos, antes de hablar en voz baja. Mi mema. Es Raikwaza. El oen más tranquilo de Groudon y Kyogre. ¿Raikwaza? Oh sí, escuché que ella es la reina de los cielos, aunque muchos la confunden con un hombre y la llaman el rey de los cielos. Ash dijo en reconocimiento, asintiendo. Supongo que puedo entender. Espera. Ella te deja con Groudon y Kyogre como tus niñeras. El motociclista sonrió, encogiéndose de hombros. Bueno, no son tan malos. Cuando se llevan bien, que nunca es así, pero... Siempre son espectáculos interesantes, por lo menos. Uh. ¿Eres un joven Raikwaza en este momento? ¿Como mitad humano, mitad Raikwaza? ¿O sigues siendo solo humano? Storm preguntó con curiosidad. Tira sonrió mientras convertía su brazo en una garra con escamas negras, encogiéndose de hombros. Responde esto a tu pregunta, pero tenía la impresión de que todos los hijos de los legendarios se vuelven mitad humanos y mitad Pokémon con los que se criaron. ¿Por qué lo preguntaste así? Le preguntó a Pikachu mientras volvía a convertir su brazo en el de un humano. Ash frunció el oceño, respondiendo en voz baja. Todavía soy 100% humano. El motociclista parpadeó lentamente, antes de pellizcarlo. Oh, oye, ¿por qué fue eso? Tira frunció el oceño antes de suspirar. Bueno. Todavía eres un niño. Escucha, hay algunos de los legendarios que se están poniendo. Incómodos con Mew a cargo. La consideran. Loca, por decirlo menos. No estoy loco. Mew prácticamente estaba gritando desde su mochila, a pesar de que no podía dejarla y ser su verdadera forma en este momento. Escuché algunos rumores al respecto. Ash frunció el oceño, hablando con cautela. Pero. ¿A qué te refieres exactamente? La chica de cabello verde puso los ojos en blanco. Francamente. Quieren la rebelión. Pero se la están ocultando a Mew, así como a quienes son sus miembros. Pero mi mema, y, algunos otros, no quieren eso. Entonces. Están tratando de luchar contra el rebeldes, o al menos calmarlos. Ya veo. Uh. ¿Por qué me dices esto? ¿No quieres mantenerlo en secreto de Mew? Quiero decir, si me lo dices a mí, su hijo, casi le estarías diciendo a ella. ¿Sabes que no puedo ocultar mis pensamientos de ella, verdad? Ash le preguntó al joven híbrido Rayquaza. Tira se encogió de hombros, suspirando. En realidad. No. Te he estado buscando a ti y a tu mema por un tiempo, tratando de averiguar quién es el hijo de Mew. ¿Por qué? Ella necesita saber para no entrometerse. Si lo hace, algunos de los legendarios que no estén seguros se pondrán del lado de la rebelión. Y perderemos. Bueno, no sé, Mema es un poco difícil de entender. Ash dijo nerviosamente. De repente, un destello salió de su mochila y la propia Mew flotó sobre ellos. Miró al joven híbrido Rayquaza, pareciendo sería. Los ojos de tira se abrieron cuando vio a Mew flotando justo frente a ella, y tragó saliva nerviosamente. Así que me estás diciendo que no interfiera, es eso. El motociclista tragó saliva, asintiendo temblorosamente. Ese sí, pe, pero yo. También te estoy diciendo que dejes que tu hijo... Uh, deja que tu hijo pelee con nosotros de vez en cuando. O podríamos... Realmente podríamos usar el ayudar. ¿Por qué debería poner en peligro a mi único hijo si ni siquiera puedo pelear? ¿O defenderlo si las cosas se ven mal? Mew la cuestionó, levantándose en su rostro, poniéndola más nerviosa. Y yo entiendo que no te gusta esto, pero... Tira frunció el oceño, tratando de mantener la calma. La gata rosa solo se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos peligrosamente. Estaré de acuerdo, pero solo con una condición. ¿Qué podría ayudar a mi hijo si está en una situación de vida o muerte, entendido? Si se o con veneno. Tira frunció el oceño antes de asentir de mala gana. Bien. Yo. Entiendo. Pe, por favor no me lastimes, Mew, ese yo solo estoy preguntando que me pidió mi mema que hiciera. Mew voló a su alrededor por un minuto antes de hablar. Respetaré su deseo debido a su larga lealdad hacia mí. Ella sabe mejor que nadie por qué hago lo que hago. Luego se volvió hacia Ash y sonrió de repente, confundiéndolos a ambos. Bueno, así, empecemos ahora, ¿de acuerdo? Después de todo, tienes una insignia para ganar. Ash parpadeó lentamente, tan confundido como Tira, antes de asentir lentamente. U. R. Bien, supongo. Luego le sonrió a Tira, encogiéndose de hombros. Entonces. ¿Cómo vas a pedirme ayuda? ¿Por teléfono? Tira solo sonrió, guiñando un ojo. Algo como eso. Luego sacó un dispositivo y se lo vio. Ese es el pokegear, muchos entrenadores lo usan en Yoto. Tiene mi número de teléfono y ha registrado allí. Tengo un pokegear adicional, con la esperanza de dártelo. Podemos mantenernos en contacto si lo necesitamos. Ash sonrió mientras lo tomaba. Era como un niño recibiendo un juguete nuevo. Wow. Esto es genial. Quizás Blue también tenga uno. La motociclista rió entre dientes, encogiéndose de hombros. Considerando quién es él. Ciertamente no me sorprendería. Ash parpadeó confundida, antes de volver a montar su bicicleta. Te veré pronto, Ash. Espero que tengas un viaje seguro en su mayor parte. La mayor parte de Kanto ya casi no existe. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ash preguntó. Ella se encogió de hombros, suspirando. Digamos que tenga cuidado cuando vea las sombras de la región de Kanto. Contiene muchos secretos mortales. Y con esas palabras, se fue pedaleando. Ash frunció el ceño, preguntándose qué quería decir con eso. Meuginio, frotándose la frente con molestia. Debería haber sabido que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara la rebelión. Stormy la miró, confundido. ¿Qué quiso decir? ¿Tira conjuraste nunca acoger a un niño humano? Sí, eso también es una novedad para mí, Mema. Ash dijo, frunciendo el ceño. ¿Qué quiso decir ella con eso? Meug suspiró, antes de mirar hacia arriba. Esa será una historia para otro día. Y sin más, se reunió con Blue y siguieron el camino. Fin del capítulo.